Causa ginecológica de dismenorrea, excepto, causa ginecológica de dismenorrea, excepto, letra, letra, hablen, no las escucho, muy alto, tienen que gritar arriba, rapidito, dismenorrea, hay primaria y secundaria, la primaria es cuando no hay causa anatómica ni macroscópica, ok, es disfuncional, uno le llaman espasmódica, son contracciones uterinas pero no hay causa estructural que me justifique, en cambio la secundaria acá hay patología identificable, es por cuestión más que nada congestiva, un mioma uterino, una endometriosis, etc. 90% de todos los casos es primaria, ok, generalmente después de la menarquia, la forma severa se ve hasta un 60%, más común en gente joven, hasta 50% de adolescentes las han padecido, que terminan a veces en las emergencias, ok, en cambio la secundaria es más común en adultos, esa es la que ya es por causa de algo, es más frecuente en adultos, porque en adultos que hay miomas, endometriosis, en cambio en las jovencitas no hay tanta patología, no siempre, pero la mayormente no, es un problema más que nada espasmódico, ok, bueno, la etiopatogenia, la etiología de patogenia, un poquito, rapidito nomás, aumenta la producción de prostalandinas, endometriales, la F2 alfa y E2, no se olviden, las típicas contracciones son por la E2 y F2 alfa, esa es típica pregunta también, también por los mediadores inflamatorios, trombotzano, leucotrieno, vasopresina, etc., producen cambios en la motilidad uterina, vasculares y neurosensoriales, ok, la motilidad uterina aumentada por frecuentes contracciones uterinas, ok, peristalsis uterina aumentada, aumento también del tono en reposo, o sea, no solamente es que haya muchas contracciones, sino que el tono basal del útero, ok, está también aumentado, tiene una hipertonía uterina, si quieren llamarla así, que puede llegar a más de 10, no se olviden que 10 es el basal, y acá puede estar 12, 15, no sé, más, y aumento de la fuerza de contracción, o sea, sus contracciones son demasiadas intensas. La vascularización también está alterada, la vascularidad, hay vasoconstricción, disminución del flujo por presión del miometro, cuando el miometro se contrae, disminuye el flujo, el aporte sanguíneo, y esto produce una especie de isquemia muscular, aumento del consumo local de oxígeno, ¿por qué? Porque si hay una hipertonía y hay más contracción, requiere más oxígeno, y obviamente una isquemia, una angina uterina, eso duele, pues. Sensibilidad alterada en la minoría primaria, hipersensibilidad de las fibras nociceptivas, ok, hay unas tablitas, como la LH provoca liberación a nivel del endometrio, induce los COTS2 y prostalandinas, el ácido araquidónico, prostalandina E2, F2 alfa, por otro lado, la LH estimula que secreta progesterona, ¿no?, a partir del ovario. Estos mediadores inflamatorios, trombotzanos, prostalandinas, actúan sobre el miometrio, provocando contracción y aumento del tono basal, y esta contracción va a provocar una isquemia secundaria, ¿ok?, y esta isquemia va a provocar dolor. Bueno, este efecto de los prostalandines no solamente es a nivel miometría, sino también a nivel vascular, provocando constricción y más isquemia todavía, más isquemia y más dolor todavía. Bueno, entonces la etiología, causas uterinas, tenemos la epi, la estenosis cervical, entre otras, dentro de las menorreas secundarias. Y causas uterinas a la cabeza, la famosa endometriosis, pues, la endometriosis cada vez que uno regla duele, y es una causa uterina. La vaginosis es producida por, están expertos, vaginosis, ¿cuál marcarían ahí? Letra A, dedo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No hay duda, no hay duda. No se olviden, el GAM, el GAM, ¿cuál es el GAM? Garnerela, anerobios, micoplasma y moviluncus, típico GAM. Factor de riesgo, embarazo previo, actividad sexual, cuando tienen un nuevo compañerito, o cuando tienen múltiples compañeritos, si lo dejan al anterior o no lo dejan, no sé. ¿No? Anticoncepción, cuando usan té de cobre, el uso del yugo es un factor de riesgo para tener su epi. El tabaquismo también está asociado, no se olviden, las chicas fumadoras tienen riesgo de tener su epi. Las luchas vaginales que están proscritas, el bajo nivel socioeconómico relativo. Los microevanismos asociados, miren, ahí tienen los vacilos, miren, 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 ahí está todo, ya. A la cabeza, Garnerela, es la representativa, pero no es la única. Anerobios, bacteroides, prebotela, etcétera, gran negativos. Anerobios, gran positivo, peta, trastococcus. Micoplasma, ok, puede ser el hominis o el urolítico, bueno. Y los anerobios gran positivos como el moviluncus. El GAM, Garnerela, anerobios, micoplasma y moviluncus. GAM, típicamente es la hemotecnia. Bueno, ya saben que la vaginosis, olor fétido, a veces va acompañado de olor, no siempre, tampoco no va siempre acompañado de olor, a veces. Hay ausencia de reacción inflamatoria, es un flujo vaginal que no se prende en la pared, fluye. No se queda pegada en la pared como la del hongo, la candidiasis. Altra concentración de colonias bacterianas, 50% pueden ser incluso asintomáticas. Quien se queja es el novio, no la paciente. Y el 30% de recurrencia, o sea, la tercera parte vuelve a padecerla, a veces por mal tratamiento en realidad. Los criterios clínicos, flujo lechoso homogéneo, pH mayor de 4.5, ya les he mencionado que alcalinizan la vagina, el olor a amina, al hidróxido de potasio, típicamente, y en forma patognomónica las células guía o las células clave, ¿ok? Y ausencia de lactobacilos. Los pobres lactobacilos no pueden vivir en un medio tan hostil como este. ¿Ok? O sea que hay que reponer el pH vaginal después del tratamiento. Por eso es de que aquí la vagina es alcalina, porque ya no era lactobacilos, ya no hay ácido láctico. Ya no hay ácido láctico. ¿Cómo se llama ese? ¿Célula? Clave, clúsel. Vean ustedes cómo se ve. Célula guía. Son medidas generales para la prevención de infección por VIH, excepto, letra C, por acá, por aquí. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, no es cierto? Letra C. Pero no, pues. A ver, a ver, a ver. Evitar la latencia materna a mujeres seropositivas. Recontra, afirmativo. Evitar propagación sexual. También. Evitar tratamiento sanguíneo. ¿Ah? Hay que evitarlo, ¿no? Mientras se pueda. O ustedes transfunden por transfundir. Hay que evitarlo. ¿Reducir impacto social de la infección en portadores de HIV? Aumentar el impacto sería, ¿no? ¿Disminuir vulnerabilidad de las poblaciones con mayor riesgo? Claro. Entonces, ¿entre qué alternativa está? ¿Letra? D, O. ¿La C también que traían ahí? ¿Ah? ¿Cuál? Está bien, ¿no es cierto? Hay que evitar las transfusiones innecesarias. ¿No? Lo único que me queda es la D. Sí, pues la idea general. Medidas generales, dice. Bueno, ahí es la letra D, por si acaso. ¿Son factores de riesgo de ataque de la hiperimesis gravídica? ¿Consiste en excepto? Son media raras esas preguntas, ¿no? Me a uno, me a uno. A ver, ¿cuál marcarían ustedes? En forma general, todas ellas son manejos, ¿no? ¿Y con cuál se podrían quedar? Que no es definitivo. No es necesario hacerlo siempre. ¿Qué letra marcarían ahí? ¿Cuál? ¿Letra? ¿Con cuál no se quedarían? De todas ellas, ¿cuál, digamos, es la que no necesariamente es redundando necesario? ¿El apoyo psicológico? Eso es básico en la hiperimesis. No puedes prescindir de ellas. Yo marcaría acá, bueno. ¿Todas se hospitalizan? Ya, pues, ¿es después? Sencillo. Bueno, cuando el problema es avanzado, se prohíbe ingesta de líquidos. Pero cuando es leve, sí se puede dar, ¿no? Una dieta líquida, antiméticos, paciencia. Pero nunca pueden dejar de prescindir el psicólogo. Eso sí. A todas mandarlas al psicólogo. La gran mayoría de ellas tienen componente psicosocial terrible, ¿no? Un estrés, preocupación, el enamorado no lo acepta, el papá no sabe. Están estudiando para ingresar al, no sé, al CERU, estudiando para el ENAM. Reproducción hidroideológica, eso es básico, pues, básico. Tienes que darle, si tolera algo de oral, tienes que darle de oral, si no para integral. Pero no puedes prescindir tampoco de eso. Antimétricos, básico. Tampoco puedes prescindir de eso. Lo único que acá podría prescindir, hospitalización. No todas se hospitalizan. No todas. ¿Cuáles son los criterios de nóstico de hiperhemesis? Porque, simple ley indyuntiva, ¿es una hemesis o es una hiperhemesis? A veces se llevan por emergencia, que no aguantan, que están con náusea, doctor, me sale saliva, me sale... Y van a emergencia, ¿no es cierto? ¿Y es una hiperhemesis siempre? No. ¿Cuáles son los criterios de nóstico de hiperhemesis? Perfecto. Pérdida de peso de 5%. ¿De qué peso? Pregestacional, basal, ¿no? Muy bien. ¿Dos? Náuseas y vómitos incoercibles. No los para nadie. Tres. Trastorno hidroelectrolítico. Cuatro. Deshidratación. ¿Y cinco? La última, cinco. ¿Cuerpos? Claro, cuerpos de tono, al toque sacan. Son cinco criterios de nóstico que debe tener. Con dos basta para ya establecer el nóstico, ¿sí? Muy bien. Bueno. Pregunta rara también, ¿ah? Una paciente de 19 años es admitida en emergencia con presunción diagnóstica de enfermedad pélvica inflamatoria. Al examen físico se encuentra tumor anexial inflamatorio bilateral. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? Letra C. ¿Alguien dice otra letra? Creo que está bastante clara, ¿no es cierto? Cuando hay, escuchen la palabra tumor en un contexto de EPI, piensen en el ato, absceso tubobárico. Ato. ¿No? Esa es la abreviatura. Absceso tubobárico. Muy bien. Ahí está la clasificación de EPI. La EPI no complicada es la 1 y 2, la complicada 3 y 4. La no complicada 1 es, cumple los criterios de EPI. ¿Cuáles son los criterios de EPI? Dolor en hipogastrio, dolor vía anexial y dolor a la movilización cervical. Esos son los criterios clínicos mínimos que debe tener la EPI. Y después los criterios menores vendrían a ser leucocitosis a la izquierda, secreción purulenta por cervix, demostración de guanococo o enfrotis, demostración de clamida por sangre, etc. Entonces, si yo tengo los criterios de EPI pero no debo tener peritonismo, ese es 1. 2. Si tengo peritonismo o tiene diula paciente, ese es grado 2. 3. Cuando hay tumor, pero no está roto. Y 4. Hay tumor y está roto provocándome una peliperitonitis pélica generalizada, etc. ¿Ok? Criterio de hospitalización de EPI. Criterio de hospitalización. 1. ¿Cuál? ¿Cuándo hospitalizan una EPI? Muy bien. EPI en gestación. Criterio de hospitalización. 2. Díganme 6. 2. Preguntas a cada rato. Criterio de hospitalización. Está en cualquier revisión de EPI. ¿Diabética? Diabética no es criterio. No es criterio. No lo he leído como criterio. ¿Gestación sí? Claro. Si hay fiebre, hay CIRS, tienen que hospitalizarla. 3. Adolescente. 4. Intolerancia oral. 5. Si no, van a asegurar un tratamiento. Si la paciente se me va a escapar, se me va a ir a la punta del cerro. Tienen que hospitalizarla hasta curarla. 6. Bueno, cualquier caso que sea complicado. La complicada siempre es hospitalización. Cualquier absceso tubo ovárico tienes que hospitalizarlo siempre. Ato. Muy bien. Entonces, bueno, sobre el EPI dejémoslo. Una mujer en su cuarto mes de embarazo comienza a sangrar. Y el médico le detecta un útero más grande que el esperado para su viaje estacional. Decide interrumpir el embarazo y le practica un legrado. Es un malo. Patológico. Al examinar lo muestra, el patólogo observa numerosos quistes avasculares con proliferación significativa del trofoblasto. No hay feto y no detecta invasión del miometrio. Diagnóstico. ¿Cuál de las molas? ¿Letra? ¿C? ¿Seguros? Muy bien. Letra sería una mola completa, ¿no es cierto? Porque, como dice el doctor, no hay feto. No hay feto. No hay feto. Y no puede ser un coro de carcinoma, ¿por qué? Eso es un factor de riego, pero para la pregunta. Acá no me dice ese dato, ¿no? Pero, ¿por qué no es coro de carcinoma y ustedes marcan mola completa? ¿Por qué no coro de carcinoma? ¿Qué dato les ayuda en la pregunta? ¿Ah? Que no hay invasión del miometrio. Muy bien. El coro de carcinoma te invade todo al toque. No se olviden de ese detalle, ¿ok? Claro, y el otro criterio es que es a vascular. En la coro de carcinoma van a encontrar muy rica vascularización porque tiene neovascularización, neoformación e invasión de miometrio, de cerosa. Incluso ya por contiguidad puede dispararse a vagina, etcétera, etcétera. O a distancia, pulmón, hígado, cerebro. Muy bien. Perfecto. Mola. En general, la enfermedad trofoblástica, la CTG, a la cabeza está la mola. Pues, ¿no? Que a ustedes les encanta el tema ahí. Mola y datiforme. Pero más raramente vamos a encontrar tumor trofoblástico gestacional. Una cosa es enfermedad y otra cosa es tumor trofoblástico gestacional. La palabra tumor ya consigna malignidad. Y cuando lean como tumor van a encontrar a la mola invasora, al coro de carcinoma y al tumor de sitio placentario. ¿Esto qué es? Ustedes son expertos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Coro de carcinoma o mola? Mola, pues, ¿no? Al ojo. ¿Esto? Ya, mola, lean ahí. Vesículas, etcétera. No invade miometrio. Útero más grande para la edad gestacional. Eliminación de vesículas para tomomónico. Recuerden cómo es genéticamente la mola completa de la parcial. La mola completa es un número diploide. Dos juegos de cromosomas procedentes exclusivamente del padre. La madre aquí, huevitos, huevos. No tiene material genético. Entonces, se unen dos espermatozoides con un huevito güero y va a formar XX, o XY, 46. Dos diploides. En cambio, si se unen los dos espermatozoides, pero en un huevito que tiene sus cromosomas haploides, 23X, me puede dar una triploidía. Y esta es mola parcial. Triploidía es mola parcial. Acá hay cromosomas, dos juegos del padre y un juego de la madre. En cambio, aquí en la mola completa solo hay dos juegos del padre y no hay nada de la madre. No se olviden. La diferencia es esta también, no solamente en número de cariotipo, haploide, triploide, diploidía o triploidía. Acá la velocidad es el compromiso es toda, toda la torta placentaria o todo el tejido trofolástico. En cambio, aquí es parcial. O sea, pueden encontrar parte de placenta normal. Por eso es que es factible tener un feto. En cambio, aquí como el compromiso trofolástico es total, es imposible que crezca un feto. Esa es la diferencia, ¿no? Dos, de que aquí la beta es mucho, mucho más elevada que una mola parcial. Incluso la mola parcial se nos escapa. La beta puede ser un poco elevada, pero no tanto como en una completa. Y tres, el riesgo de coreocarcinoma es siempre mucho mayor en la completa que en la parcial. Hasta 2% pueden hacer un coreocarcinoma en las molas. En cambio, en la parcial es rarísimo, casi ni se describe. Muy raro. ¿Esto es una mola? El tratamiento de elección en la mola es el grado de evacuación uterina, de preferencia, aspiración. Aspiración, más que un grado, pero las dos pueden ser válidas. Sino que el grado es muy laborioso y con mucho riesgo de perforar útero. Siempre usar sustitocina. Y el seguimiento es sumamente importante, con beta-HSG. Tengo que buscar a que negativice y si negativice en tres tomas, tengo el espacio a tres meses, luego a seis meses y luego al año. Y obviamente no se deben olvidar de que tienen que darle un buen método anticonceptivo a esta paciente. Terminantemente prohibido salir embarazada nuevamente, por lo menos en un par de años. Si no han dado anticonceptivo, han dado el tratamiento incompleto. La neoplasia, tumor torfolástico, como le decía, mola invasora, coreocarcinoma y tumor de citoplacentario. ¿Ok? Miren, en el caso de esos tumores, 50% son después de una mola hidrateforme. Ahí sí entra ese dato como antecedente. 25% de un aborto cualquiera y 25% hasta de un embarazo normal. ¿Ok? En el coreocarcinoma, su comportamiento es similar a un sarcoma. Vean ustedes qué distintas las recículas que ustedes han visto con este de acá, que tiene mucha vascularización e invade el miometrio. Olvídense. ¿Ok? El crecimiento es extremadamente rápido, en base a bases sanguíneas, ¿no? Altamente mortal. Vean ustedes. Esta es una pieza, miren cómo el coreocarcinoma ha invadido miometrio fácilmente. No así ocurre en la mola. ¿Ya? Y no se olviden que el cuadro siempre va acompañado de los quistes tecaluteínicos, bilaterales. Causa a veces de torsión ovárica, torsión anexial y emergencias, ¿no? Terminan operando las aves. La metástasis, ¿no? Viemática. ¿Ok? En etapas tempranas pueden encontrarlas en pulmón, vagina. Principalmente pulmón a la cabeza le sigue vagina. Después pueden encontrar en vulva, hígado, intestino, encéfalo. En la tercera parte van a encontrar estos quistes tecaluteínicos. Ahí tiene el pulmón, miren, sembrado en forma anumular múltiple en el cerebro, en el hígado. En la mola invasora, invasión del miometrio y de sus vasos sanguíneos. Rara vez hace metástasis generales. Solamente es una invasión local nomás. No metastatizantes. ¿Ok? Invasión local. Tumor de sitio placentario. ¿Ok? Acá hay tensión de células prolactinógenas. Tal es así de que su principal marcador no es el HCG como la mola en el coro carcinoma. Si no es el lactógeno placentario. Ese es un marcador tumoral principal de ese tumor de sitio placentario. Eso no se olviden, ¿ya? Muy bien. Bueno, el cuadro clínico es una hemorragia que puede llegar incluso a perforar el útero. ¿No? Mostrado es una hemorragia no solamente por la vagina, sino intraperitoneal. Cuando vean líquido sangrado por dentro y por fuera, piensen ya en algo invasor. ¿Ok? Acá tienen que hacer ya estudios de imágenes ya con más facilidad. Tomografías, etc. Tratamiento cuando es de bajo riesgo, monoterapia con metrotetzate. Cuando es de alto riesgo, poliquimioterapia. Sobre todo si es que hay metástasis. ¿Quién define el riesgo? Hay una tablita de la OMS. Cuando es mayor de 7, alto riesgo. Cuando es menor de 7, bajo riesgo. Cuando es mayor de 7, ahí tienen poliquimioterapia. Ahí está la tablita. La tablita le da un puntaje de 0, 1, 2 y 4 según estos parámetros. La edad de la paciente, el embarazo previo, sesión mola, aborto. Los meses posparto, perdón, pos embarazo. El valor del HCG, mientras más aumentado. Acá es 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 5. O más de 10 a la 5. Cuando hay tumor de mayor tamaño, menor de 3 centímetros, de 5 o mayor de 5. La localización de la metástasis, si va al pulmón, al vaso, riñón, al tubo digestivo, hígado y sistema nervioso. El número de metástasis, hay que contarlas. Y si ha recibido quimioterapia o no previamente. Ustedes a estos parámetros le dan un puntaje y ven. Menor de 8, bajo riesgo. Mayor de 8, igual a 8, alto riesgo. Y según esto le dan el tratamiento. Estamos hablando de neoplasia o tumor trofoblástico gestacional. No estoy hablando de mola. No se confundan. Y el estadiaje del TNM, o en este caso la FIGO, 1, cuando está confinado, pero 2, ok, cuando se va al aparato genital, por contiguidad. 3, cuando ya se va aquí, a pulmón. Y 4, cuando se va a otros órganos. Es más fácil. El seguimiento sigue siendo el mismo con HCG. Anticoncepción durante un año post quimioterapia. No se olviden de la anticoncepción. Después de la ovulación, el óvulo está rodeado de una masa de células que se denomina, cuando el óvulo se libera del folículo y va hacia las fimbrias para entrar a la trompa, ese óvulo no está solito. Tiene una capa de células ahí y una sustancia pegajosa. Más afurita. La corona está por ahí. Más afurita la corona radiada. Cúmulus o óvulus. No se olviden de eso. Cúmulus o óvulus. Ahí está el ovocito, la corona radiada. Ok. Y el cúmulo óvulus es esta parte de acá afuera. Toda morfa. Este grupo de células lo acompaña, lo acompaña, se rompe el folículo, se libera y lo acompaña. Y tiene un material bien pegajoso. Llega la fimbria, si se pega la fimbria y empieza ahí la quimiotaxis. Yo tengo un video de eso. No le voy a traer eso. Los casos de metrorragia son mejor manejados con metrorragia. ¿Con qué lo manejan mejor ustedes? Cuando es importante en una metrorragia un sangrado, ¿con qué lo manejan ustedes mejor? ¿Cuál de ellos es el más efectivo? ¿Histerotomía? Son malos. Claro, letra B. Eso sí sabe. Está bien. Un legrado. Cuando miren, en primera instancia podemos utilizar hormonoterapia. Cuando es un HUD, ¿no? Con progestágenos o con anticonceptivos. Pero si no cede, ¿por qué sangra un endometrio? Si es que no es patológico, o sea, no es orgánico. Si es un problema disfuncional, estamos hablando, ¿no? Una metrorragia disfuncional. ¿Por qué sangra? Porque un endometrio, por ejemplo, está recontraestrogenizado, la primera fase, digamos, folicular del ciclo, pero no ovula. Y si esa mujer no ovula, ¿qué ocurre? No hay cuerpo lúteo. Y si no hay cuerpo lúteo, no hay progesté. Entonces, ese endometrio que queda grueso, estrogenizado, al no recibir el estímulo progestágeno, ¿qué ocurre? No se deshidualiza, ¿no es cierto? Entonces se queda frágil, muy turgente, muy vascularizado y en algún momento provoca sangrado y hemorragia. Eso es lo que se llama hemorragia uterina disfuncional. ¿Y cuál es el tratamiento para parar esto? Si le faltaba progesterona, le doy, pues. Porque no hay cuerpo lúteo, perdón. Sí, pues. ¿Entienden? Entonces le doy y corta el sangrado. Se deshidualiza, suspenden la progesterona y luego viene una regla. Es como que han corregido el ciclo. Y después de que viene la regla, denle anticonceptivos combinados. La van a ciclar, la van a mejorar el endometrio. Luego se los retira. ¿Entienden? Entonces, pero cuando esto no funciona, nada. Lo que te queda es sacar todo lo que haces. Sacar todo ese endometrio funcional y quedarte con el basal para que pare el sangrado. Entonces aquí es el grado. La triple gradiente considera lo siguiente. Marque lo incorrecto. La triple gradiente se supone que es una gestante, no es útero. Letra. ¿Letra? ¿Bebé? Ahí está diciendo bebé. ¿Letra? ¿Dedo? ¿Por acá? ¿Dedo me dicen por aquí y por acá? ¿Están de acuerdo? ¿C? ¿C? ¿Y por aquí adelante? A ver. ¿Por acá? Tienen dudas, ¿no? La letra C. La letra C. ¿Ya? ¿Cómo es la triple gradiente? ¿Dónde empieza la contracción? ¿En el fondo? ¿O en los cuernos? ¿En el cuerno? ¿En cuál cuerno? ¿En los dos simultáneamente? En los dos cuernos, pero no simultáneamente. En un momento un cuerno dispara su marcapaso y se dirige al fondo y se va para abajo. En otro momento es el otro cuerno, lo hace alternativamente cada cuerno, ¿ok? Y se va al fondo con más intensidad y a medida que desciende al cuello lo hace con menos intensidad y menos velocidad. Por eso se llama triple gradiente. Por la dirección, por la intensidad y por la duración. Más fuerte, más intensa en la parte del fondo y menos fuerte, menos intensa en la parte del cuello. Entonces jamás va a ser sincrónica, pues, y simultánea. Esto no es, pues, esto es incorrecto. Para alcanzar actividad eficiente no es así. ¿La D, dices? ¿La D está bien? Ah, es correcto, claro, la incorrecta la C. Bueno, no pretendas confundirme, por favor. Muy bien. Bueno, solamente esto para graficar eso, ¿no? De que el fondo terino para empujar y provocar los cambios cervicales, etcétera, encajamiento y todo, es necesario que sea del fondo al cuello. ¿Ok? Actividad terina en general, ¿ok? La actividad es el producto de quién? La intensidad por la frecuencia. Preguntas a cada rato de casos clínicos. La intensidad es en milímetros de mercurio. Y la frecuencia es en 10 minutos. 3 en 10, 4 en 10, 5 en 10. Ustedes multiplican eso y les va a dar el concepto de actividad terina, cuya unidad es, ¿unidad? Montevideo. ¿Ok? Ahí está. Multipliquen. Ah, dice, gestante de 4 en 10 minutos y con una intensidad de 30 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la unidad de Montevideo? Multiplican. 30 por la frecuencia en 10 minutos. En una pregunta pusieron, gestante que tiene contracciones cada 2 minutos y de intensidad de 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la unidad de Montevideo? ¿Cuánto es la actividad terina? ¿Cuál marcarían? ¿Qué responderían? Claro, 150, ¿no? 150. Entendieron. No se olviden, contracciones tipo A, de intensidad bajísima de 2 a 4, imperceptibles por la paciente y por el que examina. Las de tipo B, las famosas contracciones de Braston Hitz, que se identifican a partir de las 20 semanas, sí son percibidas, pero no provocan dolor. De 10 a 15 milímetros de mercurio. Y la contracción útil, ¿no? Esta sí duele. Pueden llegar, miren, de 25 a 45. Para que duela, no se olviden la línea Polion, para que duela tiene que pasar 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? El intervalo, ya, intervalo entre los vértices de las contracciones deben oscilar entre 2 a 4 minutos. Es lo normal. Entre las contracciones, la relajación del útero debe ser completa. El tono normal, que debe ser 10 en promedio milímetros de mercurio. El tono uterino en promedio de 10 milímetros de mercurio. 8 a 12, ¿no? En promedio. El origen de la propagación está en los doblegadientes. Se originan en los cuernos. Se propaga a 2 centímetros por segundo. Recorren el útero en 15 segundos, en sentido descendente. Su intensidad y duración disminuyen desde el fondo, feto no, fondo uterino al segmento uterino. ¿Ok? Por eso se llama triple gradiente descendiente. Y ahí tiene, mire, una contracción, el acme, el tono, que es 10, la línea pola, que duele, 25, y la contracción efectiva, más de 25, que puede llegar hasta 60. Y duración más de 40 segundos. ¿Ya? La sección de la curva de trabajo de parto, que se observa antes de los 4 centímetros de dilatación, ¿se denomina? Ofensiva la pregunta. Los periodos del parto, es fácil, es eso, rapidito lo voy a pasar, pero es interesante. La primera fase, dilatación, la segunda expulsiva, la tercera, ¿la tercera? Alumbramiento. Dilatación, latente, activa, dilactiva, fase aceleratoria y desaceleratoria, la famosa curva itálica, ¿no? Es itálica. En el expulsivo y el alumbramiento. Ahí lo mismo, ahorita vamos a pasar esto. La primera etapa, fase latente, en la primi, o en la nulípara, puede durar hasta 20 horas, y en la multipara máximo hasta 14. Si pasan, ya es fase latente prolongada. En la fase activa, es cuando llega a 10 centímetros de dilatación. La velocidad, en la nulí, 1.2 centímetros por hora, en la multi, 1.6, 1.5, 1.6 centímetros por hora. ¿Ok? La fase aceleratoria, es de 3 a 8 centímetros de dilatación, y la desaceleración, o desaceleratoria, de 8 a 10 centímetros. En el expulsivo, no se olvide que va entre 2 horas, en la primi, hasta máximo 1 hora, en la multi. Máximo, punto máximo, no promedio, máximo. Las hipisios, ya ven en el expulsivo, deben ser de carácter restrictivo. Antiguamente eran protocolar en las primis. Ese concepto ya pasó. Todo es restrictivo. Cuando ustedes tengan una primi, ¿le van a hacer hipisio o no? ¿A todas? Entonces, ¿qué van a evaluar? Evalúen rigidez del periné, evalúen si hay desproporción cefalopélvica, evalúen si van a instrumentar. Todo parto instrumentado, debe ser con hipisio. Todo parto pretérmino, debe ser con hipisio. Sufrimiento fetal agudo, con hipisio. O sea, cualquier situación que tienen la obligación de acortar el periodo expulsivo, tengo que acortarlo lo más que pueda a darle una buena hipisio. Incluso está indicado el parto instrumentado. El parto instrumentado con vacuum, sobre todo el force, no lo usamos ya, el vacuum se utiliza de salida cuando la presentación está a la altura de 3 del plano del Hodge, que equivale a decir espinas ciáticas. A más, plano 3, plano 4 del Hodge, membrana rota, dilatación completa, pueden utilizar un vacuum si es que tienen que cortar el periodo expulsivo. Ejemplo para cortar, sufrimiento fetal agudo, madre con neumopatía, madre con cardiopatía, que no debe pujar mucho, madre con glaucoma, que no debe pujar mucho. Tienen que hacer una buena hipisio y parto instrumentado. Pre-términos, instrumentación, force, todo eso, perineos muy rígidos, vagina y perine rígidos, todos los podálicos hagan hipisio, necesitan ustedes abrir al máximo el canal de parte para hacer sus maniobras. Podálico es indicación de hacer hipisio también. No se olviden, hipisio restrictivas. Y el alumbramiento, no se olviden que puede durar entre 45 y 30 minutos si es premium o multi, si es que no es alumbramiento dirigido, obviamente. La maniobra de Leopold se refiere a métodos para, ¿para qué me sirve Leopold? A preguntar en el examen. Aparte de eso, ¿para qué sirve Leopold? Letra, ¿para qué Leopold? Letra, ¿para qué me sirve Leopold? ¿Es parte de qué? ¿Del examen físico? Pues, ¿para qué se hacen bolas? Están pensando en versión, están pensando en cabeza. Me sirve para ver cómo viene el levito, es parte del examen obstétrico, examen del abdomen. A veces caen lo más sencillo, están cayendo. Empiezan a filosofar, empiezan a pensar en... Es lo más sencillo, doctores, no se olviden, muchachos. Las cosas más simples de la vida. El soplo funicular es sincrónico con... A ver, ¿con qué es sincrónico el soplo funicular? Ya les he dicho, lo más sencillo de la vida. ¿Ah? ¿Con quién? ¿Con quién es sincrónico? Por lógica. Por lógica. ¿Quiénes van a ser pediatras? A ver. ¿Sí? ¿Van a ser pediatras? Tira dedos. ¿Han entrado a atención mediata recién nacido? ¿Han entrado? Han entrado un montón de veces, supongo. ¿Todos entran? ¿Y qué hacen ustedes para saber los latidos del bebé? Ya pues. ¿Es sincrónico con quién entonces? ¿Soplo funicular qué quiere decir? Ah, ¿no? Pues el soplo de la... ¿De quién? ¿Soplo funicular? ¿Qué es la palabra funicular? Cordón. El soplo del cordón entonces va de acuerdo con quién. ¿Con el latido de la madre o el feto? Ya pues. ¿Letra? Ah. No les digo lo más sencillo de la vida, caen ustedes. Les pongo la más tranca y me la responden muy bien. Les pongo la más tranca y me la responden muy bien. Pum, caen. Tienen que cranear bien ahí. No hacerse bolas. El cordón umbilical normalmente contiene, miren, eso van a caer, ¿ves? ¿Letra? Sí, ¿ya ves? ¿No les digo? Ah, ya. Sería el colmo, ¿no? El cuerpo perineal, ahora sí acaba, ya, la cosa está más elaborada, ¿no? El cuerpo perineal está compuesto por los siguientes músculos, excepto, excepto, ¿cuál de todos ellos no pertenece a la estructura llamada cuerpo perineal? Le voy avisando para los que no conocen todavía la anatomía femenina. El cuerpo perineal está localizado entre la horquilla posterior de la vagina y el ano. Esa partecita, toda esa estructura se llama cuerpo perineal, por si acaso. Entonces, ¿qué músculo o qué estructura no pertenece a esa estructura central? ¿Letra? ¿No? ¿Por aquí? Puede ser, puede ser. Ah, B o B. ¿Cómo acá? ¿E? Ya, ¿entonces qué marco? ¿Letra? Muy bien, letra E. El elevador no tiene nada que ver ahí. Está conformado, acá hay una fotito, miren, ahí está, miren, miren, cuervo perineal. Esto es, esto es. ¿Quién pasa por aquí? Aquí está, ¿cómo se llama este musculito que está pegado aquí en la, perdón, más arriba? Aquí, esto sería, este es el ano, me estoy equivocando, acá está la vagina, este es el cuerpo perineal. Este es, este es, tranquilos, tranquilos. Este es el cuerpo perineal, ya, ¿cómo se llama este musculito? Púboco, muy bien. Este de acá, esta línea media tendinosa, rafemidio, o sea, si entra el rafemidio. ¿Cómo se llama este? El esfínter externo del ano, también entra parte del rafemidio. ¿Cómo se llama este? El traverso superficial, y el que está por debajo, que no se ve ahí, el traverso profundo. Entonces, ¿cuál no entra ahí? Esta, este, ¿cómo se llama este músculo que está aquí en U, que llega hasta acá arriba, así, todo eso? ¿Qué es parte del? No, pues ya sé que es parte del piso. Elevador del ano, pues. El pudo, coxigio, ¿y qué otro músculo conforma el elevador del ano? Coxigio. Este. O sea, todo este tabú de acá, incluyendo este, incluye el elevador. Ese no entra aquí, el cuerpo, no tiene nada que ver aquí. Y cuando ustedes hacen un apicio, pregúntale, el examen, en la apiciotomía, ¿qué músculo se compromete? Excepto, y les ponen, traverso superficial, profundo, búrbo cavernoso, les ponen, el isquio cavernoso, ¿cuál marcarían? ¿Dónde está el isquio cavernoso? Aquí, por ejemplo. Aquí. No tiene nada que ver. Y la otra pregunta, les ponen, ¿el elevador del ano? ¿Entra en el apicio o no entra en el apicio? No debería entrar en el apicio. En el apicio solamente entra, no. Entra lo de acá nomás, ¿ya? Si se llevan el elevador del ano, eso está mal, doctores. Si se llevan el isquio cavernoso, eso está muy, pero muy mal. Este es el ilio coxigio, ese es el otro elevador del ano, es este, el ilio coxigio y el pubo coxigio. Estos dos son parte del elevador del ano, que es este de acá, con este de acá. Ya, no se olviden de eso. ¿En cuál de las siguientes complicaciones ocurre C y D? Coagulación intravascular diseminada. ¿Letra? Ahí sí son usiólogos. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la pelvis ginecoide? Acá es grado, ¿ya? No es gramos. ¿Letra? Muy bien, todas, todas. ¿Qué se entiende por situación fetal? Lúzcanse. ¿Letra? ¿Letra? ¿Verdad? Muy bien. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya les dije esto, ya sería una ofensa repetirles, ¿no? Situación, posición, presentación, encajamiento. Listo. Por entuertos, por perales, se entiende qué cosas son los entuertos. ¿Caminan chuequitos? No. Entuertos. ¿Qué son los entuertos? Claro. Muy bien. ¿Qué cosas son los entuertos? ¿Son? Así es. Son contracciones. ¿Qué letra sería? Ah, muy bien. ¿Y cuándo se desencadenan malos entuertos? ¿Cuándo? El feto, el feto ya no ya nació ya. ¿El bebé? Lacta. No se olviden, por estímulo, hay una liberación de oxitocina que produce contracción uterina y adicción de leche materna. El reflejo es sución. Una mujer de 26 años acude al ginecólogo por presentar dismenorrea que ha ido en aumento en los últimos años. Los ciclos menstruales son regulares y la duración de la menstruación es de 5 días. La exploración pélvica muestra un útero de tamaño normal, la en retroversión, con movilidad limitada y ligamentos úteros acros engrosados. Además, se evidencia una masa de 5 centímetros, ligeramente dolorosa que cae en el área anelcial izquierda. La trompa y el área de derechos, vagina y vulva son normales. ¿Cuál de los siguientes será con mayor probabilidad el diagnóstico de este cuadro? Muy bien. ¿Ya van dos alternativas que me están diciendo? ¿Correctas? ¿Por aquí? Claro. Es un típico cuadro. Típico cuadro. ¿Ok? ¿Letra A? Claro, B. Muy bien, endometriosis. ¿Tienen alguna duda en esta pregunta? ¿Para aclararles algo? Es un típico cuadro de endometriosis. La endometriosis se manifiesta de tres maneras. desde el punto de vista quirúrgico sobre todo. Uno, implantes peritoneales. O sea, yo encuentro por aquí por todos lados implantes activos o no activos. Los activos son rojitos, los no activos son amarillos y blancos. Bueno. Dos, endometriomas sonaricos o quistes achocolatados. Y tres, el nódulo del tabique recto vaginal. Esa es la peor, es la más sintomática. La más sintomática es el nódulo del tabique recto vaginal. O sea, ese me pega el tabique que está entre el recto y la vagina y me pega el útero y me lo jala para atrás. Por eso es que generalmente las pacientes con endometriosis tienen úteros para atrás. Retroversos. Son pegados, fijos. Los mueven ustedes y no se mueven mucho esos úteros. Como este caso, pues. Movilidad limitada. Y obviamente abajo los ligamentos úteros acros que están por atrás y los cardinales están tomados, están ahí con sus nódulos endometriósicos. En cambio, la endometriosis que más se correlaciona con infertilidad es la peritoneal y sobre todo la ovárica, el endometrioma ovárico. Ya no se olviden de esos tres tipos de presentaciones. Cuando digan endometriosis piensen, implantes, endometriomas ováricos o nódulo del tabique recto vaginal. Esas tres son las presentaciones de endometriosis. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se asocia con mayor frecuencia al cáncer de cervix? Lújense. Es una ofensa. Papiloma virus. ¿Qué tipo es más frecuente? Señala el examen auxiliar más útil para el diagnóstico de enfermedad de trofoblasto. Letra. Letra. En el manejo de la hipertensión inducida por el embarazo, ¿cuál es el medicamento de elección? ¿Alcohol? Letra. 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 Gracias.